hola 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 que tal no es esto gente ha salido un nuevo gesto una colaboración con por aquí antes de continuar código de creador en youtube 93 utilizar el código de creador se agradece si hacer una compra envírala por twitter y por instagram a punto de salir aquí en operaciones especiales oscuro luego también el pico y el chico también el rego oscuro donde se ve el destino también desostroso el osito que más la estrella de capa el baldeflare fluido foco este es de animado todo vuelto a salir y por aquí el nuevo gesto de ídolos 500 pavitos es un gesto exclusivo de serie de ídolos 1500 pavitos así que gente si lo compré utilizar el microdecreador que es edyoutube 93 así que espero que os haya gustado el vídeo si hace dejar un like si no sube al canal y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós